¿Qué es el calendario? Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FACMAC. Como ya hemos visto en otras ocasiones, iCloud nos facilita a la hora de compartir nuestra información con nuestros usuarios. Algo que va a ser muy útil, como ya vimos en las empresas, y algo que puede ser muy útil cuando necesitamos compartir cierta información. Bien, si acudimos a los calendarios, tenemos dos formas de compartir los mismos. Como podemos ver, aquí tenemos distintos calendarios y tenemos la opción de compartir, opción que es similar a la que podemos ver en recordatorios. En este caso, tenemos aquí la opción fija, ya nos dice para qué sirve. Cuando está activa, como es el caso de este calendario de viajes, tenemos la opción en verde. Bien, si nosotros hacemos clic, editamos esa información a la hora de compartir y tenemos dos opciones. Vamos a utilizar el calendario privado, es decir, que vamos a poder invitar a una persona para que vea y modifique el calendario. Algo que va a ser muy útil como herramienta colaborativa entre personas que tengan que trabajar sobre un mismo calendario. Lo que tú ves, yo lo veo, e incluso puedo modificarlo y añadir anotaciones. Para ello, tan sencillo como introducir la dirección o direcciones de correo. ¿De acuerdo? Podemos añadir tantas personas como queramos y estas tendrán que tener acceso, ya sea a través del equipo, con OS X Mountain Lion, ya sea a través de iOS o ya sea a través de iCloud. ¿De acuerdo? Bien, esta sería una de las opciones a la hora de compartir. Como podemos ver, podemos hacer clic para editar en cualquier momento la información, ¿vale? Volver a mandar la invitación o eliminar a una determinada persona. También podríamos desactivar el calendario privado y otra de las opciones que aparece es la de calendario público. Bien, el calendario público funciona de la siguiente forma. Lo que hacemos es enviar un enlace a la dirección que nosotros elijamos para que este en su calendario, ya sea el de Outlook, ya sea el iCloud, o ya sea cualquier otra versión, pueda añadir ese calendario y mantenerse actualizado. ¿De acuerdo? Utiliza WebCal, con lo cual el enlace, lo que le va a suministrar a ese calendario que está en nuestro equipo o en nuestro dispositivo es la información y los cambios, sin posibilidad de editar, simplemente de ir visualizando. Podemos enviar el enlace por correo electrónico, hacemos clic, podemos establecer un mensaje para el usuario, establecemos la dirección a la que queramos enviar la invitación del calendario y podemos marcar para recibir una copia de invitación y así tener un control en mail de cuántas invitaciones y a qué personas hemos enviado este determinado calendario. Luego, tan sencillo como hacer clic en enviar y si acudimos a la dirección de nuestro contacto, observaremos que lo que recibe es un mail con la posibilidad de suscribirse. Directamente se abrirá nuestro programa de calendarios y se añadirá la suscripción, con lo cual estaremos constantemente informados sobre ese calendario. Bien, como podemos ver, es otra opción más en iCloud que nos permite compartir esa información, algo que puede llegar a ser muy práctico como herramienta colaborativa, más en el caso de calendarios. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo.